¿Cómo nace el judaísmo rabínico? Nada nace de la nada. Siempre hay un terreno que se va preparando gradualmente, poco a poco se va germinando. Van tomando lugar eventos en la historia de Israel que van ayudando a que naturalmente surja un despertar por ciertos eruditos dentro del pueblo de Israel para que reaccionen o tomen el rol que los sacerdotes han dejado a un lado. Tomar ese rol de ser maestros, intelectuales, expositores del texto de la Torah. Y ya analizamos que los sacerdotes representados en los saduceos eran los líderes más importantes del pueblo de Israel en el primer siglo. Y ahora vamos a ver acerca de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Pues como ven, eran representantes ante el gobierno, líderes de familias prominentes de buena posición social, muy probablemente elegidos por funcionarios asociados a los sacerdotes de Jerusalén, o sea, asociados a los saduceos. Por esto es que en los últimos días de la vida de Yeshua en Jerusalén, vemos que se mencionan a los principales de los cohanim, sacerdotes, asociados con los ancianos, los líderes del pueblo de Israel. Por lo que digo, es muy probable que hayan sido elegidos como líderes, ancianos, por su estrecha relación con los sacerdotes de Jerusalén, inclusive por ser asociados a la familia de Herodes, entiéndase también, claro, los romanos. Pero además de los sacerdotes, de los ancianos, tenemos la mención de los escribas o de los sabios, suferim y hajamim, en los escritos judíos más antiguos de esta época, que son los llamados evangelios. Aunque los términos evangelio, nuevo testamento, claro, son anacrónicos, en referencia a la época en que fueron escritos, es decir, los que escribieron estos textos no los identificaron como nuevo testamento, ni como evangelios, como hoy se les conoce, pero los estoy identificando de esta manera para que sea fácil comprender o fácil digerir la información. Otro grupo de liderazgo eran los escribas o los sabios. ¿Quiénes eran estos? Pues, como ven en pantalla, expertos legales, eruditos, expertos en el texto de la Torah. Ya para esta época estaba escrito lo que hoy llamamos el Pentateuco, los cinco libros de Moisés. Ya estaba escrito. Los escribas aparecen como un grupo en la sociedad judía donde se los asocia tanto con los fariseos, que son los fariseos, vamos a identificarlos como pietistas, literalmente separatistas. Los fariseos se separan del pueblo porque son pietistas en extremo y justamente separatistas significa en hebreo perushim. Así que ellos se separan del pueblo pero no pierden la asociación con los eruditos del texto de la Torah que son los sabios, que son los escribas. Así que son personas altamente educadas y por lo tanto influyentes en la sociedad. Ahora, ejemplo de escribas ya los vemos en el Tanaj. O sea, antes de llegar al primer siglo, en charlas anteriores mencionamos a Esdras. Esdras es el escriba más conocido en lo que es la Biblia hebrea. De hecho, fíjense qué curioso, es un sacerdote. Pero además es llamado Sofer Mahir Betorat Moshe. Escriba, experto en la Torah de Moshe. Pero tenemos además en el libro de Neemías, capítulo 13, a otro escriba llamado Sadoc. El cual fue designado junto al sacerdote Shelemaya y al Edita Pedaya para custodiar el tesoro de los diezmos. Así que todo esto nos está dibujando el liderazgo en la sociedad judía antes del primer siglo. Y esto continuó aún en los días de Joshua de Nazaret. Pues bien, estimados, en la comunidad judía, posterior al exilio, los roles de los sacerdotes, levitas, escribas y otros líderes judíos se superponían. Es decir, el liderazgo no solamente era de los sacerdotes, sino que habían escribas que no eran sacerdotes, habían eruditos que no eran sacerdotes ni levitas, pero estaban siendo considerados como líderes del pueblo de Israel. Ejemplo de ellos lo ven en pantalla. Tenemos, por ejemplo, Esdras, capítulo 7, cómo es presentado no solamente como Cohen, sacerdote, sino como escriba. Lo mismo vemos en el libro de Segunda de Macabeos. Ahí vemos la historia, no sé cuántos la conocen. Brevemente le digo la historia de El Azar. El Azar es presentado como uno de los principales escribas en Segunda de Macabeos 6.18, pero no se menciona nada respecto a su, digamos, su descendencia étnica. No se nos dice que era sacerdote. Es un escriba, es un escriba inclusive, un sabio que muere por defender la Torah, por dar el ejemplo a jóvenes judíos para que no se asimilen a la cultura griega. Pues resulta, libro cuarto de Macabeos, que supuestamente es un libro, sí, escrito por un judío, pero un judío de la diáspora, se resalta su identidad como sacerdote. Lo cual ha hecho pensar a muchos eruditos de nuestros días, intérpretes de los textos antiguos. Les ha hecho pensar que desde el punto de vista de la diáspora, o sea, los judíos diaspóricos, seguían percibiendo a los líderes de Israel como los sacerdotes. Desde su concepción diaspórica, no concebían que existiera otro líder en Israel que no fuese un sacerdote, o sacerdotes en plural. Sin embargo, la realidad dentro de la tierra de Israel es como la que vemos, que el título escriba se sobreponía por encima del sacerdote. Es decir, no es que el rol de liderazgo fuese por ser descendientes de sacerdotes, sino por meritocracia, porque era un gran escriba, era un gran, digamos, erudito. Y el ejemplo final es en Eclesiástico o el libro de Ben Sirá. Ustedes ven la cita acá, 39, capítulo 39, donde se entrelaza o el autor en su alabanza a los sabios de la Torá, entrelaza la sabiduría, el texto de la Torá y el espíritu de inteligencia. Así vamos entonces, estimada audiencia, llegando a esta conclusión, ¿Cómo nace el judaísmo rabínico? Nada nace de la nada. Siempre hay un terreno que se va preparando gradualmente, poco a poco se va germinando, que gradualmente van tomando lugar eventos en la historia de Israel que van germinando, que van ayudando a que naturalmente surja un despertar por ciertos eruditos dentro del pueblo de Israel para que reaccionen o tomen el rol que los sacerdotes han dejado a un lado, dado que el sacerdocio fue opacado por el liderazgo de los saduceos. De hecho, tenemos en la literatura cumránica como estos veneisadok que vivían en el cumrán, estos saduceos que vivían en el cumrán opuestos a los saduceos del templo, en sus escritos los criticaban una y otra vez, les llamaban sacerdotes corruptos a los que estaban en el templo. Supongo que la reacción de grupos como fariseos y grupos como escribas, en lugar de apartarse e irse como los esenios o los cumranitas, decidieron quedarse dentro del marco del pueblo de Israel, de las ciudades más importantes y desde allí tomar ese rol de ser maestros, intelectuales, expositores del texto de la Torah. Bien, continuemos. Vimos entonces que los líderes del pueblo de Israel en el primer siglo están siendo dirigidos por los sacerdotes en primer lugar, luego por los ancianos, los sekenim, líderes comunitarios, pueden ser corruptos o no, pero son líderes comunitarios. Acabamos de analizar a los escribas y a los sabios que era por meritocracia, no es porque ellos descendían de la dinastía sacerdotal. Ahora vamos a ver ya no los líderes del pueblo de Israel, sino cómo estaba compuesta la sociedad del pueblo de Israel que este grupo de personas dirigía. Y acá lo reduzco evidentemente de manera que pueda ser fácilmente captado por ustedes. Tenemos un complejo de grupos pietistas, separatistas que podemos identificar como esenios, fariseos, aunque ya dijimos en clases previas que es muy probable que los esenios fuesen simplemente un subgrupo entre los fariseos. Fariseos son separatistas y puede ser que dentro de todo este grupo pietista, separatista, entiéndase, fariseos, un subgrupo fuesen los esenios, otro subgrupo fuesen X, otros movimientos que pudieron haber. Así que tenemos esenios, fariseos, jacideos, tuvele y shaharit, o los llamados en español bañistas madutinos, quienes se daban un baño ritual todas las mañanas, de ahí el término tuvele y shaharit. Teníamos también a los, el grupo de los nazarenos. Entre, como dije, entre otros grupos que figuran en la literatura rabínica, se mencionan otros grupos, pero muy minoritarios. También en la literatura llamada patrística, o sea, el conjunto de las obras compuestas por los llamados padres de la iglesia, también ahí se mencionan a otra gran cantidad de grupos. En el primer siglo, no sabemos si todo es 100% verídico, o si simplemente es parte de chismes o de malas comprensiones. Lo importante es que sí existía un complejo de grupos pietistas en el primer siglo. Luego, lo que yo llamo grupos de aculturados moderados, esto es, helenistas. No es que hayan dejado el camino de la Torá, sino que habían sido personas educadas dentro de la idiosincrasia helena griega, recuerden, en el primer siglo no existe un país griego. Lo que existe es una cultura griega que se había regado por todo el mundo gracias al esfuerzo de Alejandro Magno años anteriores. Así que muchos judíos adoptaron estas culturas y no es que abandonaron la cultura hebrea, sino que, digamos, se actualizaron, entre comillas, en lo que estaba siendo una realidad en el resto del mundo. Estas personas hablaban griego perfectamente, podían interactuar con griegos. Así que esa es la realidad de aquel entonces. Y además estaba una, lo que yo llamo una masa, una gran cantidad de personas que no tiene forma definida en los textos antiguos. Pero que en la literatura rabínica y otros documentos se le llama a Meija Aretz. Esto es personas que conforman la tierra. Si quieren un título menos académico, el vulgo, el gentío, la gente ignorante, pero ignorante en contraste a los eruditos. O sea, gente como, digamos, el judío normal, el que va a, en día de Shabbat, va a la sinagoga, pero quizás no se sabe todas las oraciones. El judío que no usa zig zig todos los días porque no concibe que el mandamiento es un tanto legalista como que tenga que estar usando el zig zig todo el tiempo del día. Así que el término gente ignorante surge de parte de los pietistas. Los que se creen, digamos, los ultraortodoxos, los grandes eruditos, ven al resto del pueblo como gente ignorante, que no son fieles a la Torah. Pero no es que no sean fieles a la Torah, es que no son fieles a la interpretación de la Torah que hacen este grupo.